Las agencias de seguridad estadounidenses han alertado de una amenaza inminente de Al Qaeda contra su país y el viejo continente. La alarma se ha hecho pública justo un día después del inicio de los bombardeos a posiciones yihadistas en Siria. En Togo casi mil niños son acusados de brujería cada año. Las comunidades lo repudian y lo someten a maltratos físicos y psicológicos para intentar sacarles el demonio del cuerpo. La historia la ha sacado a la luz un documental español. En él se cuenta la historia de los más de 100 niños que viven en el hogar Don Bosco de las Misiones Salesianas de Togo. Con esta campaña titulada Yo no soy bruja quieren sensibilizar a la sociedad y también llamar la atención de la comunidad internacional. Se complica el rescate del espeleólogo español que resultó herido hace seis días en una cueva de los Andes peruanos. Tres personas permanecen junto a él a 400 metros de profundidad y una veintena preparan desde el exterior una evacuación que aún podría tardar días. La nueva regulación de carriles bici y zonas peatonales depende de cada ciudad. No hay una ley a nivel nacional y ya hay confusiones. En Zaragoza una sentencia judicial ha obligado a cambiar la ley. Las bicicletas no podrán circular por zonas peatonales, plazas o aceras señalizadas. La polémica entre los vecinos está servida. El técnico Stephen Hawking intervino ayer en el Festival de Ciencia Starmus de Tenerife. Era una de las conferencias más esperadas. Habló sobre las distintas teorías del origen del universo y de los últimos estudios que él ha hecho al respecto. Aseguró que los seres humanos somos los señores de la energía. Buenos días. Los Mossos le tomarán hoy declaración, pero de momento se desconocen los motivos por los que actuó de esa forma. Enseguida se lo contamos. Hoy también se hará efectivo el cese como ministro de Justicia de Alberto Ruiz. La reforma de la ley del aborto ha acabado con su trayectoria. Solo unas horas después de que Rajoy confirmase la retirada del anteproyecto, Alberto Ruiz Gallardón anunciaba su dimisión. Pero ha ido más allá porque además de su dimisión como ministro, Gallardón ha anunciado también que abandona la política. Renuncia a seguir siendo diputado, aunque no dejará de militar en el Partido Popular. El último capítulo en la vida política de Gallardón, el de la reforma de la ley del aborto, ha hecho cambiar completamente su perfil como político y también su imagen pública. Ha pasado de ser visto como uno de los miembros más progresistas del gobierno cuando entró en el Ejecutivo a tener un perfil mucho más conservador. Noche, decenas de personas se concentraban frente a la sede del PP en Madrid para protestar por la retirada de la ley de Gallardón. Dicen que un aborto más es un voto menos. Mientras la oposición al completo celebra la decisión del gobierno, la conferencia episcopal lamenta la pérdida de seres humanos inocentes. El rey Felipe se presentó ayer ante el mundo como jefe de Estado. En su estreno ante la cumbre del clima de la ONU, don Felipe reclamó medidas urgentes contra el cambio climático. Después mantuvo un encuentro con el presidente Obama, José Ángel Abad, Nueva York. ¿Cómo fue esa reunión? Volvemos a España. Detenido el presunto autor de los cinco apuñalamientos en Lleida en la tarde del lunes. Es un joven procedente de Logroño y estudiante de medicina cuyos padres habían denunciado su desaparición. El mismo ha confesado a los agentes ser el autor de las cinco agresiones. Ya se le ha hecho un reconocimiento en el hospital psiquiátrico y ha pasado esta noche en dependencias policiales.